ahora sí hola qué tal amigos bienvenidos a este es el nuevo espacio de locura amonias un freno soy realasa y por supuesto vamos a continuar en lo que lo hemos dejado el día de ayer ahora sí ya creo que pude acomodar el micrófono como debe ser espero que se escuche bien y si no es el caso pues ya lo modificaré un poco el audio y haré algunas pruebas más pero bueno por de mientras vamos a calar esto de aquí vamos directamente a la unidad que tenemos pendiente que es la de adjetivos así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos va ok il est très précis dans son travail très es muy es muy précis muy preciso en su viaje ok el es muy preciso en su viaje en su trabajo trabajo siempre se me lo confundo con ok eso puede ser peor ok eso puede ser peor ok eso puede ser peor ah vale perfecto él es muy preciso en su trabajo él es muy preciso en su trabajo él es muy preciso en su trabajo él es un couple ordinar es una pareja ordinaria couple ok es una pareja ordinaria una, después un... él busca un empleo fixe él busca un empleo fixe él busca un empleo fixe espero que lo escriba bien c'est une journée ordinaire c'est une journée ordinaire muy bien l'eau est profonde et claire profonde claire La agua es profunda y clara. Esta mujer es indispensable. Esta mujer es indispensable. Muy bien. La agua no es profunda. No es... Así es fácil. C'est inutile. Es inutile. Y si es inutile, es inutile. Ça puede ser pire. Ok, muy bien. Esta mujer es indispensable. Esta mujer es indispensable. O algo así. Ok. Esta mujer busca un empleo fijo. Ok. Un empleo fijo. Perfecto. Quizá es peor. Quizá es un... Puede ser. Puede ser. Puede ser pire. Pire. Ok. Se puede ser pire. Ok. P-U-T. No puede. P-U-T. 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 Es una jornada ordinaria. Ok. Perdón. Una jornada. Eh. Jorné. Ordinaria. 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 Ok. Ordinaria. L'eau est indispensable. A ver otra vez. L'eau est indispensable. L'eau. L'eau est indispensable. Ah, l'eau, perdón. Cette femme est indispensable. Ok. Cette femme. In. Il est très précis dans son travail. C'est un couple ordinaire. C'est une pareja ordinaria. Muy bien, muy bien. C'est mal. Quizá es peor. Ok. C'est... L'eau est indispensable. Ok. Indispensable. Vale, perfecto. Dios, como... De hecho, debería haber apagado la luz de aquí arriba. Vamos a continuar. Ok. Esos libros son populares. Esos libros son populares. Muy bien. Nous sommes libres. Somos libres. Ok. Somos libres. Esta fácil. Esta sencillo. No somos populares. No, no son pas populares. Ces chaussures son prácticos. Esos zapatos son prácticos. Muy bien. C'est une fête privée. Un fête. Fête. Es una fiesta privada. Ok. Es una fiesta privada. Muy bien. C'est une piscine privée. C'est una piscine privée. Allo así. Le journal est complet. Le journal est complet. Complet. El periódico está completo. Journal. El periódico está completo. Muy bien. La lampe légère et solide. La lampe que venez de la lámpara es ligera y solida. Ok. La lámpara es ligera, solida, si es solida. 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 Muy bien. Esta cama parece solida. Se li... Le chame sol. Ok. Ça m'est égal. Esta... Esta me... Ça... Égale. Me da igual, basicamente. Eso me da... Me es igual, algo así. Me da igual. Ahora sí que... Me da igual. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. No soy libre. No soy libre. Le journal est complet. Le journal est complet. Ok. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Ok. Oui, ça m'est égal. Oui, ça m'est égal. Eh, me da igual. Som libre. Ok. No. Som libre. Ok. Estos zapatos... Estos zapatos... No sé si se escribe así. No. Sin hacer. Muy bien. Nosotros somos... Libres, por supuesto. Es una piscina privada doble E. Ok. Continuamos. C'est complet. C'est... Comple. Ok. Muy bien. Está completo. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente. Wow, wow, wow. Il est maintenant fermé. Él está... Maintenant... Ahora... Fermé. Cerrado. Está ahora cerrado. Ou algo así. Mes filles, vous êtes responsables. Mis hijas, ok. Son responsables. Ustedes son responsables, ok. Mis hijas, ustedes son responsables. Muy bien. Está actualmente cerrado por trabajos. Il est actualmente... Fer, per, tradu, ou algo así. Ce livre est intéressant. Ese libro es interesante. Ok. Ese libro es interesante. Muy bien. La porte principale. La porte principale. Ok. La puerta principale. Muy bien. Notre principale nourriture. Nuestra principale comida. Ok. Notre principale nourriture. Ok. Nuestra comida principale. Esta fiesta es célebre. Esta fiesta es célebre. Célebre. Ok. Esta fiesta es famosa. Le gâteau est très fin. Le gâteau que vendrá siendo el pastel, creo. Gâteau. El pastel es muy delgado. Ok. El pastel es muy delgado. Muy bien. Ce jouet est très intéressant. Ce jouet est très intéressant. Célebre. Muy bien. Este juguete. Ok. Es muy interesante. Je suis vivant. Soy... Vivant. Estoy vivo. Ok. Estoy vivo. Vivant. Ma crêpe es fina. Fina. Ok. Mi crêpe es fina o está fina. Imagino que sería lo delgado. Si así es. No somos responsables. No. No. No somos pas responsables. Ok. Le gâteau est très fin. Le gâteau est très fin. Ok. Muy bien. Ma crêpe es fina. Ma crêpe es fina. Ma crêpe es fina. Ok. Estoy vivo. Je suis vivant. Vivant l'épouse. Mon père es célèbre. Mon... 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 Père... Est célèbre. Ok. Père. Mi padre es famoso. Ok. Ce livre... Es... Interessante. Comment se dice interesante? Interessante. Ok. Inter... Eh... Sain. Más o menos. Ma simon est responsable. La femme est très fine. La femme est très fine. Ok. Es muy fine. Ok. Je suis vivant. Ahora sí. Perfecto. Vamos a continuer bien con las últimas dos lecciones. Ya para terminar. Y vamos a darle empezar. Ok. Simple, mais efficace. Simple, pero eficaz. Ok. Simple, pero eficaz. Muy bien. Oui. Je suis un hombre ideal. Ok. Sí. Soy un hombre ideal. Ok. El ego... Tenga lo más alto que puede. Soy un hombre ideal. Calmate. Simple, pero eficaz. Más eficiente. Ok. Ce bol es muy precioso. Bol. Bol, cuenco. Ok. Este bol es muy... Precioso. Precioso en el sentido de... De dinero. De costoso. Ok. Oh, este bol es muy valioso. Muy bien. Je me sens moins puissant. Mais... Sens. Menos... Puissant. Mo... Me suele pasar. Me siento menos poderoso. Muy bien. Sí. Soy un hombre ideal. Oui. Je suis un hombre ideal. Il est assez sauvage. Él es... Bastante... Sauvage. Ok. Él es... Bastante... Salvaje. C'est secret. Es secreto. Es secreto. Muy bien. Le lion est un animal sauvage. Le lion est un animal sauvage. Savaje. Sauvage. Sauvaje. Sauvaje, no? Cette lettre est relative à mon père. Esta carta es relativa. Relative. 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 Está relacionada, ok, con mi padre. Ok. Esta carta está relacionada, con mi padre. Ok. En serio, no? Escribí. Esta carta está relacionada, con mi padre. Muy bien. C'est ma femme ideal. Es mi mujer ideal. Es mi mujer ideal. Esta lettre es relativa a mi padre. Muy bien. El es precioso para nosotros. Precioso. Precioso. Algo así. Es valioso para nosotros. Ok. Él es mi mujer ideal. C'est son jornal secret. C'est son jornal secret. Quería ver si funcionaba, pero no. Él es precioso. Él es poderoso. Pau sein. Oui. San. Ok. Poderoso. Es un animal salvaje. Ok. Le lion est un animal sauvage. Un. Un. Es un. Savaje. Ok. Il est assez sauvage. Es bastante salvaje. Ahora sí. Ok. Ma. Bien. Ideal. Ideal. Le lion est un animal sauvage. Le lion est un animal. Le lion est un animal sauvage. Ok. Ok. Sé. Ma. Ma. Fein. Ok. Dion. Ok. Ahora sí. Perfecto. Nos vemos a la última. Ya para terminar. Ahora pues no he tenido como que mucho gracia. No he tenido. No he hecho ningún chiste ni siquiera. Así que. Es totalmente. Una pequeña disculpa. Es totalmente. Falso supongo. Ok. Es totalmente. Ok. Perdón. Es totalmente. Falso. Muy bien. Perfecto. La table est haute. La table est haute. Ok. La mesa. Haute. Es alta. Ok. La mesa es alta. Muy bien. Es totalmente falso. C'est totalmente faux. Ok. Muy bien. Perfecto. La bière locale est bonne. La bière locale est bonne. Ok. La cerveza locale est bonne. Un chien peut être parfois un animal dangereux. Parfois. Un. Dangereux. Ok. Un perro. Perdón. Un perro puede ser a veces un animal peligrojo. Diga peligroso. Bueno. Ahí está el chiste. Él es muy. Él es muy. Él es demasiado peligroso. Él es trop. Dangereux. Je regarde la télévision locale. Miro la télévision locale. O veo la télévision locale. Au moins. Il est juste. Au moins. Al menos. Él es. Juste. Él es justo. Él es justo. Al menos. Está correcto. Vale. O es justo. Tel es mon père. Tel es mon père. Tal es mi padre. Tel. O así es mi padre. Así es mi padre. Au moins. Il est juste. Au moins. Il est juste. Ok. C'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Muy bien. Tel es mon père. Tel es mon père. Tel es mon père. Tu maman es mi papá. Ok. Tel es mi padre. Tel es mi padre. Ok. La télévision locale es... Ok. La cerveza locale es buena. Ok. La vieille. Le prend. Et vent. Ok. Perfecto. Bien. Es totalmente falso. Et... Totalmente. Totalement. Totale. Total. Totalement. Et falso. Que sería... Fausto. Creo que sería. Si se escribía fausto. No me acuerdo. Sí, fausto. Ok. Ton chef es justo. Ton... 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 Chef... Es... Juste. Es que... Ton chef es justo. Ok. Justo. Tu jefe es justo. Y pues con eso sería todo. Ya mañana continuaremos con más. Eh... Qué más me falta. Qué más me falta hacer. Cruquinete. Y bueno, pues... Eso sería todo. Ya saben, si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Pues me gustaría que me regalaran un like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración. Lo que deseen. Y bueno, ahora sí. Eso es todo de mi parte. Y nos vemos en la próxima edición. Y no olviden, sean felices. Adiós.